Señor hacia el santuario, hacia su trono, Dios eterno, oh gloria en nombre de Cristo, alma mía, alaba al Señor, aleluya, 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 Dios mío, pidiéndole Señor, aleluya, que usted sea, Dios mío, paseándose con libertad, Dios amado, aleluya, que sea usted, Dios mío, manifestando su gloria, su poder en medio del pueblo, alma mía, alaba al Señor, oh Padre Santo, Dios mío, buscamos la presencia del Espíritu Santo, Dios mío, oh Padre Celestial, que sea manifiesta, que sea palpable, Dios eterno, oh gloria al Señor Jesús, que no salgamos como estaramos, Dios mío, sino que sea su Espíritu Santo, Dios mío, dejándose sentir en nuestra vida, alma mía, alaba al Señor, Dios eterno, toma el control, toma el dominio, oh Dios mío, del ambiente, Dios amado, de nuestra mente, Dios mío, nuestro corazón, aleluya, Dios mío, que solamente hay una, aleluya, un espíritu de alabanza, un espíritu de exaltar el santo nombre de Dios, aleluya, que solamente hay un pensamiento, Dios mío, Padre Celestial, de levantar nuestras manos, oh gloria al Señor, y exaltar su nombre, exaltar su grandeza, exaltar, Dios mío, Padre Celestial, su poderío, su majestad, Dios mío, su soberanía, Dios amado, alma mía, Señor, gracias, porque usted le ha placido, Dios mío, que nosotros podamos levantarnos, abrir nuestros ojos, Dios eterno, en esta mañana, Dios mío, oh Padre Santo, necesitamos de su presencia, necesitamos de usted, Dios mío, en esta mañana, Dios amado, oh gloria al Señor, necesitamos la fuerza, Dios mío, que proviene del cielo, oh gloria al Señor, Jesús de Nazaret, oh alma mía, alaba al Señor, Dios mío, queremos hacer como ha hecho el pueblo de Israel, si tu presencia no va delante de nosotros, no vamos a ir, gloria al Señor, y necesitamos esa presencia, Dios mío, en esta mañana, oh gloria al Señor, como usted se ha sentido, se ha dejado sentir, desde el principio, desde la primer, aleluya, culto, Dios mío, Dios mío, yo sé que usted se va a seguir dejando sentir, de una manera especial, mami, alaba al Señor, que usted se va a seguir dejando sentir, Dios mío, en medio de su pueblo, Dios mío, oh gloria al Señor, aleluya, Dios mío, yo te pido que usted, aleluya, Dios mío, Señor, tome el control de la mente, Dios mío, de los labios, oh gloria al Señor, y que sea usted glorificándose, manifestándose, manifestándose, de una manera poderosa, de una manera especial, Dios mío, sabemos, que usted ha de manifestarse, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, y, amén, Dios bendiga a la iglesia, Dios le bendiga más, gloria al Señor, yo lo voy a invitar, que así rapidito, vamos a la Biblia, al libro de los Salmos, gloria al Señor, el libro de los Salmos, capítulo 24, gloria a Dios, gloria al Señor, el libro de Salmos, capítulo 24, gloria a Dios, aleluya, saludamos las visitas, verdad, que están en medio de nosotros, gloria al Señor, ahorita formalmente el pastor, pues, la saludará como debe, gloria al Señor, pero, le damos la bienvenida, de una manera especial, a la casa de Dios, Dios, libro de los Salmos, capítulo 24, gloria al Señor, lo tenemos iglesia, gloria al Señor, con calma, por ahí, dos o tres, todavía, paginita, gloria al Señor, esperamos, gloria al Señor, libro de los Salmos, capítulo 24, amén, amén, como la palabra es santa, se le con toda reverencia, a la gloria del trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, de Jehová es la tierra, y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, y la firmó sobre los ríos, quien subirá al monte de Jehová, y quien estará en su lugar santo, el limpio de manos, y puro de corazón, del que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, alzad o puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzad o puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de Gloria, gloria del Señor, aleluya, así que con este mismo ambiente lo voy a pedir a la persona que tiene el devocional, no sé quién es la persona, amén, al venir y por aquí con ustedes. Aleluya, glórica, glórica, aleluya, aleluya, te adoramos Dios, aleluya, Dios lo bendiga hermano, que Dios lo bendiga más a su nombre, a Dios sea toda la honra y la gloria. Vamos a cantar una alabanza para el Señor, una alabanza que me encanta a mí, pero me gustaría que me acompañara, si la saben, en el nombre poderoso de Jesús, yo no soy cantante, pero soy una adoradora del Señor, y me encanta cantar al Señor, Santo Jesús, mi alma adora la gloria de Dios. Siento la unción en este lugar, siento el poder de tu majestad, siento la unción en este lugar, Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, tocando mi ser, sé que estás aquí, Te adorando, Dios te adorando, Señor estás aquí, muriéndome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, restaurándome, restaurándome, Señor estás aquí, Señor estás aquí, Señor estás aquí, Señor estás aquí, Siento el poder de tu majestad, siento la unción y adoramos Dios en este lugar. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí cubriéndome, Señor estás aquí levantándome. Señor estás aquí sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor estás aquí restaurándome, Señor estás aquí prosperándome. Señor estás aquí tocándome, sé que estás aquí. Señor estás aquí cubriéndome, Señor estás aquí levantándome. Señor estás aquí sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor estás aquí. Señor estás aquí restaurándome, Señor estás aquí prosperándome. Señor estás aquí levantándome. Señor estás aquí levantándome. Señor estás aquí levantándome. Señor estás aquí Gongge. Señor estás aquíolanos, Señor estás aquí prosperándome. Te adoramos, Cristo de la gloria, oh, levántalo, Padre de la gloria, Jesús, tocanos, danos un toque tuyo, Dios, te lo ejército, canto Dios, aleluya, te adoramos, Rey, te adoramos, oh, te adoramos, Cristo, santo eres tú, vamos a cantar un torito que todos lo saben, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, libertador y Dios mío, libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, fortaleza mía, en ti confiaré, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, libertador y Dios mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, fortaleza mía, en ti confiaré, fortaleza mía, fortaleza mía, en ti confiaré, fortaleza mía, fortaleza mía, en ti confiaré, te amo Jehová, fortaleza mía, en ti confiaré, fortaleza mía, en ti confiaré, fortaleza mía, en ti confiaré, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, fortaleza mía, en ti confiaré. Fortaleza mía, fortaleza mía, fortaleza mía, en ti confiaré. Fortaleza mía, fortaleza mía, fortaleza mía, en ti confiaré. Fortaleza mía, 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 fortaleza mía. Aleluya, Aleluya. Aboramos la rumba. La rica, aleluya. Aboramos al Señor. Que adoro la rumba. Que adoro la rumba. Que adoro Dios. Aboramos la rumba. Señor, que adoro el Señor. Aleluya. Amén. Hoy día, ¿qué pide? yo estoy contento de estar aquí en el caso del Señor grabando y obligando un santo nombre sé llame Señor con el sello de tu nombre sé llame Señor con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino yo quiero morar contigo por toda la vida sé llame Señor con el sello de tu nombre sé llame Señor con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino yo quiero morar contigo por toda la vida sé llame Señor con el sello de tu nombre con el sello de tu nombre y no me dejes con el sello de tu reino yo quiero morar contigo por toda la vida eterna sé llame Señor con el sello de tu nombre sé llame Señor con el sello de tu nombre y no me dejes con el sello de tu reino y no me dejes con el sello de tu reino yo quiero morar contigo yo quiero morar contigo por toda la vida eterna sé llame Señor con el sello de tu nombre sé llame Señor con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino yo quiero morar contigo por toda la vida eterna sé llame Señor con el sello de tu nombre y no me dejes que el Señor le bendiga que el Señor le bendiga más estamos contentos porque estamos en la casa del Señor y en la casa del Señor hay bendición y vida eterna para amable y con deliciosa es habitar los hermanos juntos ahí es donde está la bendición de Dios no dejes nunca que el enemigo le robe la paz y le robe el gozo porque cuando le roba la paz y el gozo no le queda nada y cuando tiene paz vive decepcionado vive triste vive amargado en despreción no le falta nada más el que confía Jehová es como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre aleluya es como el hombre dice que fue a edificar una casa y se impuso la zapata ahí bien puesta en la roca y cuando vino el tiempo difícil cuando vienen los vientos y perturban se dice la Biblia no se movió esa casa porque estaba puesta sobre la roca pero hubo otro que la afundó fácil con las puertas anchas lo fácil de una exigencia que pasó vinieron unos vientecitos y unos aguaceros que no eran fuentes se fue la casa y fue grande su ruina ¿por qué? porque hay que edificar y no se edifica ¿saben cuáles son las herramientas en el Evangelio para edificar? su palabra y su palabra es oír el consejo que a través de los siervos y la sierva el Señor ha preparado para que los intuye a usted pero estamos en un tiempo peligroso estamos en los tiempos que dice la Biblia que han cerrado sus oídos para no oír y sus ojos para no ver hay que nada percibido noche yo fui a la iglesia ¿usted sabe lo que dicen los psicólogos? usted va una sola vez a la iglesia a la semana aún pasando una semana de tribulación y tristeza dicen que usted consuela su alma el ambiente espiritual de su posición de aflición cambia pero cambia ese día y hasta el otro día porque cuando usted empiece en los mismos afanes del otro día cae en la misma ansiedad y actitud negativa estado por eso es que aquí hay que ir de poder en poder y de victoria en victoria rejuveneciéndonos el interior como dice la biblia dice que aunque este cuerpo físico se va desgastando de día en día ese interior se tiene que fortalecer ¿cómo? con la palabra la palabra establece fe en el corazón del hombre y esa fe no puede ser removida porque dice que hay una simiente que es del Señor que penetra en lo profundo nuestro lo transforma y lo establece a nosotros una posición espiritual para que cuando venga la tentación cuando venga la tristeza cuando venga el dolor cuando venga la necesidad nosotros decimos yo sé que me entorvive dice que dice su palabra que Dios es nuestro amparo y vuestra fortaleza vuestro pronto auxilio en las simulaciones por tanto no temeremos que los montes sean removidos y se traspasen al corazón de la mano cuando nos aferramos a la fe que establece la palabra usted dice cuando está en el casero y esa necesidad el Señor ha dicho que Él es mi suplidor que el glador que Él es mi socorre y mi fortaleza que es mi pronto auxilio entonces esto como usted ha significado la palabra usted tiene fe en su corazón cuando vienen los dardos del enemigo a robarte la fe que Dios te puso usted dice se mantiene firme por eso dice su palabra somete a Dios decirte al diablo y de vosotros huirá ¿por qué? porque si usted se somete a Dios usted tiene el sello que dice la Biblia que es el escudo de la fe que nos ha dado Dios para apagar los dardos que el enemigo no lanza ¿cómo se apagan los dardos? resistiendo porque vienen cada día tentaciones adversidades escaseces enfermedades problemas matrimoniales conflictos alrededor nuestro ¿cómo lo vamos a sobrepasar? con la fe nuestra mantenerse estable firme creyendo que tenemos un Dios que ha dicho que el ángel de Jehová acampa alrededor de que lo teme que lo guarda y lo defiende pero si en el momento de la adversidad ay Dios mío yo estoy que usted lo sabe esa gente nunca crece ni nunca se establece como cristiano estoy que no te lo imaginas ay que prueba ay Dios mío mire la Biblia dice echando la ansiedad sobre él porque él tiene cuidado sobre vosotros echando la ansiedad sobre él pero para que Dios nos da estas palabras para que nos transformamos en gente positiva dejar la lloradera la quejadera que le bendamos de Dios tenemos como decía la pastorita un sumo sacerdote que él se compadece de nosotros un sumo sacerdote que está ahí el señor dijo yo le enviaré el consolador el espíritu de verdad para que vosotros todos los días de vuestra vida hasta que yo vuelva y estaré ante el padre para decir con gemidos e indecibles y que se dé con vosotros cuando el señor te cede con gemidos e indecibles cuando yo vengo buscando allí dice que encontremos confiadamente al torno de la gracia para encontrar misericordia en los oportunos socorros allí aquí en la tarde señor no comiendo los alturas haciendo cucados en el patio y haciendo fiesta no buscando a Dios se ve lo que dice la Biblia que el que no deja de padres y madres de hijos por mí no es digno de mí cuando el maestro estaba en la casa de Simón dice que vinieron a él los murmuradores los tentadores y le dijeron maestro ahí está tu padre y tu madre allí tus hermanos le digo ¿quiénes son los hermanos y los padres míos? los que hacen la voluntad de mi padre eso así que Dios no ve hay personas que la familia es buena los hijos son adorables y las amistades también pero usted no puede ponerle primero a nadie primero que a Dios porque desde ese momento usted le está fallando a Dios usted está en un pecado ante la presencia del Señor si usted piensa que va a a motivar a Dios o a poner una excusa valedera ante la presencia del Señor porque la gente piensa ay ¿qué te pasó? ah que yo tengo un compromiso que yo estoy haciendo esto y yo si deja lo que es de Dios para hacerlo para hacer lo que es de la familia de los hijos del trabajo le fallaste a Dios porque la Biblia dice que Él es primero sobre todas las cosas no es segundo en ninguna parte ah pero quiero decirle que aquí hay visita en medio nuestro y que después del Señor ustedes son la persona más importante para Dios y para nosotros Alánic Villa póngase de pies Lidia Pérez Gloria Ortiz Ortiz de nuestra hermanita ella había venido aquí antes espero que tú la puedas traer todo el tiempo para que no se quede porque aquí es que viene aquí se queda aquí se queda María María Vega María Vega que el Señor me bendiga mucho ella es la madre la madre o la abuela la abuela de Cristian nos alegramos que este es el siguiente lugar Kenchi que el Señor me bendiga mucho y sobrina tuya ¿verdad? sí ok esa es la familia de de tu hermano Abraham y Brenda de tu hermano Charlie miren yo le estoy diciendo a ellos que no se vayan para Puerto Rico que no se vayan que se quede acá que si no habitaciones se construyen ahí miren y aquí también pero aquí todavía va a quedar algo miren aquí va a haber hambre ¿usted no está escuchando? ¿usted ve que este es un país con tanta abundancia y tantas comodidades y tanta de todos aquí va miren si aquí va el hambre ¿qué onda empieza? en los países de nosotros que son pobres San Tormingo Honduras Nicaragua El Salvador todos esos países de Sudamérica viene un hambre grande ¿está tu chame? grande pero grandísima para todo el mundo les dije grande y ahora dicen grandísima de hambre de hambre va a morir mucha gente ahora se está muriendo del virus pero cójalo en serio de hambre van a morir millones de gente de ahora en adelante porque esto no le endereza a nadie están esperando a la gente que la epidemia pase para que se vaya cuando le epidemia pase tiene algo peor así que si usted está esperando para gozarse y vivir una vida más cómoda piensa ordenar su camino con el Señor para que cuando toque la trompeta se vaya con Cristo que esta fiesta se acabó bueno ¿cómo se llama la hermana de Brenda? sí pero María ¿qué? venga Pizarro María Pizarro porque se le piensa eso significa que no se quiere ir ¿usted se da cuenta? Charlie ¿no se quiere ir? sí mire que el Señor me le bendiga que el Señor me le guarde nos amamos mucho mire el pueblo está por salvarse el culto de ahorita estaba exactamente así mismo y siga yo voy a tener mucho trabajo porque todo el que llegue aquí tengo yo que cogerlo a trabajarlo para que le sirva yo de verdad porque aquí el que llega nos formamos para que le decimos no de bueno le vamos a meter palabras por dentro y por fuera y lo que está mal no lo pensamos dos veces para decirse pero no por nuestra palabra humana usamos la palabra y cuando no quieren que la palabra no lo formen ¿sabes qué hacen? ¿qué te crees que hacen? salen a correr aquí aquí esto deberíamos tener dos mil o tres mil personas pero cuando lo metemos en el molde se rompen y así es porque no se trabaja para los hombres se trabaja para Dios y el que no le quiere servir al Señor dice ay padre esto es muy duro me voy y busca una iglesia por ahí mundana que ellos pueden estar de visita todo el tiempo miren no vaya a ninguna iglesia de visita digan Señor yo quiero servirte de verdad ¿para qué usted vaya a la iglesia a perderle tiempo? para irse al infierno que el Señor me lo bendiga que el Señor me lo guarde y ahora viene lo que falta ay hermana blanca trae un machete a volado amén Dios le bendiga que le bendiga más amén le damos gracias al Señor amén porque una vez más estamos en la casa del Señor amén adorando a Dios del Cielo bendito el Señor le damos gracias al Dios alegre por la visita que se encuentra con nosotros en esta mañana porque todavía es mañana amén bendito el Señor va a estar caliente allá afuera pero estamos aquí en la casa del Señor dándole el primado a Dios amén bendito el Señor cuando usted pone a Dios primero Dios se encaiga de lo suyo amén bendito el Señor vamos a entrar rápidamente en la palabra bendito el Dios del Cielo aleluya nos alegramos mucho de que la familia de Brenda esté aquí amén las mamás son muy amadas amén bendito el Señor yo fui a Puerto Rico y Charlie estaba con nosotros y me llevó a casa de la mamá de Brenda amén y esa dama mire mi hermano hasta una maca me puso para que yo me durmiera aleluya aleluya me encantó la maquita que ella se la pudiera traer para acá amén bendito el Señor le damos gracias bienvenida bienvenida a la abuela del hermano Cristian amén y a la hermana de la hermana Tanisha amén bendito el Señor vamos a entrar rápidamente en la palabra y para aleluya en esta tarde Dios nos tiene el cuerderito amén nuestra hermana misionera Blanca Barreto con nosotros gloria a Jesús y Dios sigue hablando porque el mensaje de esta mañana viene por ahí por la confianza venvenido el Señor hay que tener confianza en el Dios del cielo gloria a Jesús aleluya cuantos alaban a Dios aleluya estamos vivos amados estamos vivos aleluya su nombre sea la gloria que lindo es nuestro Dios yo me gozo con el Señor porque la pastora predicaba yo allá en la unción de Dios y yo decía Dios tú estás terrible verdaderamente que tú eres el único y soberano Dios que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno mi alma adora a Dios mi alma adora y glorifica a Dios aleluya le doy la bienvenida a todos los que están en esta tarde aleluya en esta mañana todavía como dice la pastora aquí con nosotros pero ahí vamos rapidamente a la palabra del Señor y antes de entrar a la palabra del Señor quiero darle las gracias a todos aquellos que me felicitaron a mí a mi esposo por el aniversario del día de ayer vive Jesús aleluya veinticinco años vive Dios para la gloria de Dios pues aleluya porque siempre pues yo pongo que la gloria siempre es para él porque él es el que nos mantiene de pie vive Jesús aleluya es el que nos aleluya nos ha soterido estos veinticinco años y sabemos que sin él nada podíamos llegar aleluya a donde hemos llegado la gloria sea siempre para nuestro Dios aleluya sea lo que sea dificultad de lo que haya pero Dios ha estado ahí a nuestro lado vamos a buscar aleluya primera primera de reyes capítulo 19 vive Dios aleluya a su nombre gloria a su nombre sea la gloria cuántos alaban y adoran a Dios hermano cuánto 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 pueden adorar a Dios cuánto pueden adorar a Dios aleluya él es real él es verdadero hermano a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria aleluya lo tenemos todos mi armadora Dios aleluya primera de reyes vive Dios aleluya aleluya capítulo 19 y leemos aleluya el verso 9 aleluya a su nombre todos lo tenemos amén para la gloria del Padre el Hijo Espíritu Santo amén dice y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo que haces aquí Elías que haces aquí Elías Padre te adoramos te damos la gloria te damos la honra Señor sabemos Dios mío Señor Padre Santo que tu palabra Dios mío dice la misma que no volverá a ti vacía Señor que hará el efecto por la cual tú la enviaste a la tierra desde antemano Dios desde que me la diste te estoy dando la gloria y la gracia Dios mío por tu palabra tú conoces la necesidad Dios mío aleluya que hay en tu casa de acuerdo Dios mío a esa necesidad Dios mío Padre ministra toca Dios mío oh Señor en el nombre poderoso de Jesús aleluya que esta palabra penetre hasta los huesos los tuétanos hasta partir el alma y haga el efecto por la cual enviaste en el nombre poderoso de Jesús te daremos la gloria y la honra amén amén aleluya a su nombre sea la gloria aleluya yo decía wow Señor aleluya cuando la pastora hablaba de aleluya de la intimidación y todas esas cosas yo decía ay Señor tú estás precioso mi alma adora Dios aleluya a su nombre sea la gloria mi alma adora Dios gloria a tu nombre he tenido en esta semana aleluya una semanita bien cargadita como digo yo vive Dios aleluya porque el viernes tenía que estar en un programa allí aleluya estaba preparando me vive Jesús acerca de este testimonio vive Dios y pidiéndole dirección a Dios aleluya que era específicamente lo que quería que aleluya que se hablara vive Dios porque muchas de esas cosas hay que omitir hermano vive Dios aleluya pero otras hay que traerlas con sabiduría para que otros sean edificados y sean bendecidos también a su nombre sea la gloria y mientras estaba en ese proceso estaba diciendo señor el domingo me toca domingo me toca predicar a su nombre gloria aleluya y durante aleluya ese mismo viernes el señor me llevaba a Elías vive Dios aleluya a su nombre sea la gloria y comencé a leer el capítulo mi alma adora Dios a su nombre gloria y comencé a sacar el tema vive Dios ahí se pueden sacar varios vive Jesús aleluya desde el comienzo hasta el final mi alma adora a Dios pero el señor me dio un tema para ustedes aleluya y para mí que administró primero a mi vida mi alma adora a Dios a su nombre sea la gloria salte el escondite salte el escondite a su nombre sea la gloria mi alma adora a Dios y voy a aleluya a expresar aleluya aleluya que es una cueva una cueva es una cavidad natural causada por algún tipo de erupción de corrientes de agua hielo o lava por esos tres elementos es que es formada una cueva a su nombre sea la gloria cuando adoran a Dios mi alma adora a Dios es cuestión de la naturaleza mi alma adora a Dios pero generalmente en la cueva aleluya hay mucha humedad y hay oscuridad cuantos adoran a Dios a su nombre vayan castando hermanos mi alma adora a Dios hay mucha humedad y mucha oscuridad en la cueva aleluya puede servir de vivienda para las personas y para los animales aleluya su nombre gloria que es un escondite un escondite es un lugar propio para esconder algo o esconderte a su nombre sea la gloria aleluya cuando hacían aleluya esas emboscadas allá en Israel en el pueblo de Israel a donde era que acudían acudían a los montes se metían en las cuevas aleluya cuando robaban algún motico a donde se metían a las cuevas esconderlo a su nombre sea la gloria cuando David estaba huyendo aleluya de Saúl a donde se fue David a la cueva a su nombre sea la gloria se metía de cueva en cueva pero hubo una cueva especial aleluya donde se metió David aleluya a su nombre sea la gloria esconderse allí estamos los afligidos allí tenemos que saber en donde vamos a meternos en que cueva nos vamos a refugiar aleluya a su nombre gloria mi alma adora a Dios hay diversidad de razones para esconderse el día se metió en una cueva para morir allí porque fue intimidado y fue amedrentado por eso fue que el día se fue para esa cueva su nombre es gloria porque si leemos los versículos anteriores aleluya la corrida aleluya de el día era porque había una mujer malvada aleluya que le dijo yo me voy a encargar de aquel que hizo morir aleluya a los profetas para él aleluya la intimidación de aquella mujer aleluya mi alma adora a Dios a su nombre gloria y aquella amedrentación que tuvo de aquella mujer fue aleluya temeroso en él que le hizo correr usted no se deje amedrentar por nadie mi alma adora a Dios usted no se deje aleluya dominar por nadie ni lo intermide nadie ni lo azote nadie odiale a Dios como se está diciendo aquí vengan a adelantar a aclamarle a Dios al único que los puede libertar de la gloria 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 es el único hermano que los puede dar libertad cuando a mí me entrevistaron sé que lo están viendo por ahí que los vean que se gocen se sigan gozando vive Dios mi alma adora a Dios a su nombre sea la gloria gloria a Dios porque muchas veces el enemigo nos trata de intimidar muchas veces a que nos silenciemos que nos quedemos callados vive Dios pero si el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti el Espíritu Santo tiene que amanecarte y decirte lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer el momento que tienes que hablar y el momento que tienes que ganar a su nombre sea la gloria vive Cristo aleluya mi alma adora a Dios aleluya pero no nos podemos dejar amedrentar de nadie hermano aleluya a su nombre sea la gloria bendito sea el nombre del Señor cuando somos presionados bajo ese aspecto nuestra vida interna corre peligro nuestra vida espiritual para con Dios corre peligro hermano cuando tú te dejas sobrellevar de otro aleluya cuando tú sigues es el consejo de otro que no está sometido a la palabra que no está sometido a la presencia de Dios aleluya tu alma toja peligro ay Jehová hermano yo no sé pero ahí está el aire prendido perdón pero yo siento un fuego aquí arriba a su nombre sea la gloria mi alma adora a Dios mi alma adora al que vive bendita sea la misericordia de Jehová muchas veces lo que se esconde aleluya lo que se esconde muchas veces metió dentro de las cuevas aleluya bendito Dios aleluya no quieren enfrentar aleluya y confrontar la realidad mi alma adora a Dios muchas veces me dijo yo me quedo quieto aquí yo no voy a hacer nada aquí mi alma adora a Dios me voy a quedar encerrado en el lugar que estoy aleluya mi alma adora a Dios aleluya porque no se atreven a confrontarlo cara a cara con quien no con el pastor no con Dios es con Dios a su nombre gloria vive Cristo aleluya tenemos libre al verdrío porque es una realidad tenemos libre al verdrío que es la potestad que el ser humano tiene aleluya de obrar según considere y elija nada es obligatorio hermano el libre al verdrío se trata de eso que nadie te puede obligar a ti aleluya nadie te puede obligar a ti a servirle a Dios nadie te puede obligar a ti a decir las cosas como deben de ser pero sabes que Dios siempre manda advertencias para que el día el día el día hermano que te encuentres cara a cara con Dios no le digas Señor tú no me enviaste a nadie aleluya tú no me dijiste nada porque Dios va a comenzar a enseñarte por fecha por número por día esto pasó te lo llevé pero no quisiste atender a mi voz mi alma adora a Dios nosotros no podemos tener excusa hermano delante de Dios pero aquí dice aleluya tenemos libre al verdrío pero no somos obligados aleluya él no obliga a nadie esto tiene que ser espontáneo mi alma adora a Dios a su nombre gloria vive Jesús tú y yo tenemos propiamente que hacer la elección del cambio de actual tú trabajas por lo que Dios te ha dado y tú lo practica también aleluya su nombre sea la gloria esto no es que tú lo tengas y lo dejes engavetado mi alma adora a Dios esto es que tú lo practiques también a su nombre sea la gloria donde va a tener el mayor resultado aleluya que si estás afligido pues vénselo en la batalla aleluya aleluya del clamor de orar aleluya aleluya de encerrarte y esconderte entre ti misma porque no va a haber solución así a su nombre para este tiempo aleluya esto lo de hoy vive Dios aleluya mi alma adora a Dios hoy muchos andan huyendo y escondiéndose como Elías para qué para qué voy a salir aleluya para lo mismo aleluya no creo que voy no voy a superar esto ellos mismos se siembran negatividad dentro de ellos mismos mi alma adora a Dios su nombre sea la gloria ellos mismos aleluya se venden dentro de su mente aleluya la derrota mi alma adora a Dios a su nombre sea la gloria aleluya muchas veces tantas veces se ha dicho que el campo de la batalla más grande que tú y yo tenemos es la mente aleluya ese es el campo de grande batalla hermano y es un campo aleluya donde día a día segundo a segundo tenemos aleluya que lidiar y batallar aleluya esto no es porque sea un rato ni nada esto es constante a su nombre aleluya constante hay que aleluya tomar aleluya esa acción dentro de nosotros de batallar y aleluya aleluya para que esos taldos de fuego del maligno no nos azote eso está en Efesios 6.16 el alma a su nombre sea la gloria nosotros tenemos que reconocer aleluya la voz de Dios y también tenemos que aleluya visualizar las altimañas del enemigo como el enemigo viene aleluya mi hermano la Dios porque también el enemigo se disfraza de ángel de luz hermano nosotros tenemos que pedirle a Dios aleluya que nos dé el discernimiento que nos dé la ayuda aleluya para poder discernir entre lo bueno y lo malo entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios a su nombre sea la gloria tenemos que pedirlo a los de cuello que Dios nos muestra lo que es y lo que no es de él aleluya para que el enemigo no gane ventaja aleluya 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 su nombre santo todas estas cosas hermanos por eso el Señor nos manda a renovar nuestra mente cuando ella está casi en Efesios 4 23 dice y renovados en el espíritu de vuestra mente dice renovados en el espíritu de vuestra mente tenemos que estar en constante comunión con el Señor mi alma adora a Dios y como se hace buscando el rostro de Dios inclinándose a él en humillación reconocerlo a él aleluya que él está ahí contigo no huir del problema aleluya tiene que confrontarlo con él el encierro de ti mismo o en ti mismo trae complicaciones cuando esto ocurre hay que buscar soluciones de un 911 hay que darle al corazón aleluya un alestro shock para que despierte ese corazón aleluya sabe que cuando cuando van los paramédicos en la emergencia que alguien padece del corazón y siente los latidos fuertes o no lo siente que es lo que viene en ellos a chequearte el pulso a cogerte a ver como está pero si tu corazón si tu corazón no está que es lo que hace te ponen te ponen un electro shock un electro shock y no te lo ponen una vez te lo ponen varias veces aleluya mi alma adora a Dios para que? para revivir para revivir aleluya mi alma adora a Dios pero cuando nosotros nos encontramos en situaciones así tenemos que irnos a la emergencia de Dios a clamar a Dios un 911 aleluya para que asoque a nosotros aleluya un electro shock en el corazón mi alma adora a Dios aleluya para que nuestro corazón cobre vida para que Dios aleluya aleluya los resucite de donde está muerto cuantos adoran a Dios ay Dios mío Señor amado mi alma adora a Jesús poderoso eres Dios aleluya todavía Jesús está a la diestra del Padre intercediendo todavía hay oportunidad para trabajar para Él para vivir para Él y asegurarnos para irnos con Él Romanos 8.34 mi alma adora a Dios todo en la tierra es pasajero mi alma adora a Dios aleluya primera de Juan capítulo 2 verso 17 dice y el mundo pasa y sus deseos aleluya pero el que hace la voluntad aleluya de Dios permanece para siempre aleluya todo pasa hermano todo lo que usted ve lo que usted palpa ya todo esto va a pasar pero dice que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre y sabe que no es en la tierra porque no puede imaginarse que es en la tierra va a permanecer para siempre cuando le seamos fieles a Dios nos mantengamos fieles a Él pero para siempre con Él allá arriba en el cielo ¿cuántos adoran a Dios? porque aquí dice que todo lo de la tierra va a pasar mi alma adora a Dios aleluya santo eres Jesús de Nazaret mi alma te adora en el salmo 139 7 perdón dice no podemos escapar de su presencia aleluya el verso 7 dice adónde me iré de tu pres espíritu y adónde huiré de tu presencia aleluya es que donde quiera que nos metamos allí va a estar Dios aleluya a veces nos podemos esconder de quien tú quieras esconderte de un familiar del pastor de mí vive Dios pero es que donde quiera oiga bien donde quiera que te metas tú allí está Dios el que sabe si lo está haciendo bien o mal Dios porque allí está allí está ahí contigo la Biblia lo dice que sus ojos ven sus párpados examinan a todos los hijos de los hombres sobre la tierra él está ahí su oído está presto y sus ojos también están viendo a su nombre sea la gloria en la cueva en tu cueva en mi cueva se va a meter el Señor a través del Espíritu Santo en el proceso tuyo y en el mío vive Dios se va a meter el Señor vive Dios aleluya porque como dije ahorita para que nadie tenga excusa delante de él para que nadie le reclame a Dios por qué no me avisaste por qué no me dijiste porque siempre Dios ha tenido y tendrá misericordia de ti hasta el final de los días mi alma adora a Dios porque nadie tendrá excusa delante del Señor aleluya que le reclame aleluya al Señor ¿cuántos adoran a Dios? mi alma adora a Dios santo te va a hacer despertar él quiere hacerte despertar ¿sabes por qué te quiere hacer despertar? para que entiendas que hay un Dios milagroso un Dios de amor un Dios que aleluya que lo que quiere contigo aleluya que tú aleluya acepte la condición en que tú estés vive Dios aleluya y vea que hay un Dios de amor de misericordia que todavía está ahí que los brazos están abiertos todavía para esperarte para recibirte vive Dios aleluya por eso son las amonestaciones hermano mi alma adora a Dios aún hasta para mí mi alma adora a Dios porque lo que te tiene que ser arreglado tiene que ser arreglado a tiempo y a prisa vive Dios aleluya ¿saben por qué? porque el tiempo se está finalizando el tiempo de que el pueblo de Dios tenga que ir sobre la tierra ya se está determinado en terminar vive Dios por eso Él está haciendo todo lo imposible para amonestarte para inquietarte para que le busques en verdad en espíritu y en verdad aleluya 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 esta página va a pasar pronto hermano y Él desea aleluya que tu vida sea arreglada nadie podrá presentarte aleluya mi alma adora a Dios nadie podrá presentarse ante Dios con excusas las excusas no tendrán validez cuando es aleluya cuando ha habido evidencia de las innumerables de veces que te ha amonestado aleluya Él tiene la evidencia como dijo ahorita de haberte amonestado porque cuando lleguemos allá arriba en el cielo eso es lo que Él te va a presentar vive Dios aleluya te va a presentar fechas, horas y lugares aleluya donde Él te ha enviado donde Él te ha llevado donde Él te ha dicho lo que hay vive Dios aleluya para que nadie le presente excusas delante de Él santo y armador a Dios aleluya en Romanos 1.20 dice porque las cosas invisibles vive Dios aleluya a su nombre y gloria porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y Deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo aleluya entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa vive Dios aleluya nadie va a tener excusa hermano nadie va a tener excusa vive Dios mi alma adora a Dios vive Jesús estoy por terminar hermano pero ¿sabes qué? mi alma adora a Dios volviendo a Elías Elías aleluya se deprimió y nosotros tenemos que tener muy en cuenta y presente todas esas cosas vive Dios aleluya mi alma adora a Dios que esto es lo que está ocurriendo en este último tiempo vive Dios el diablo metiendo depresión y angustia al ser humano mi alma adora a Dios y mucha ansiedad mi alma adora a Dios cuando fueron allí aleluya el ángel de Jehová a tocarle la puerta a Elías aleluya dos veces fue el ángel de Jehová a donde Elías vive Dios aleluya se le llevó a su ministro para que se alimentara muchas veces venimos a buscar el alimento de Dios pero pasa cualquier cosa y nos estancamos dejamos de caminar a su nombre sea la gloria la tercera vive Jesús fue Dios mismo aleluya que fue donde Elías y se metió a la cueva y le dijo Elías ¿qué haces tú aquí? aleluya te di promisión desde el principio te di alimentación para que te fortaleciera pero ahora tú has hecho como te da la gana pero no te vas a levantar ahora y vas a ir a llevar el mensaje y vas a ir a unir al Iseo y vas a hacer lo que yo te mando aleluya aleluya mi alma adora a Dios aleluya que si Dios nos manda a nosotros un mandato lo tenemos que cumplir hermano aleluya aleluya no podemos tener aleluya nosotros por nuestra propia cuenta pero la misericordia de Dios es grande como le dije que Dios siga amonestando Dios sigue avisando Dios sigue removiéndote Dios sigue diciendo el ministerio tiene que seguir hacia adelante hermano abrá hay trabajo que hacer todavía hay trabajo que realizar no te puedes quedar escondido en la cueva no puedes esperar aleluya que la provisión toda te llegue allí sin tu mover ni un pie aleluya a su nombre tú tienes que tomar fuerza y levantarte cuando Dios le habló con autoridad y le dijo levántate de aquí porque tú yo te voy a llevar para el monte te voy a llevar a aquel al otro para que nos unja y sigas el camino de la ordenanza mía aleluya aleluya a su nombre no nos podemos estancar hermano en este tiempo no podemos retroceder hacia atrás los problemas no nos puede hacer estancar hermano aleluya al contrario nos tiene que llevar hacia el frente hacia la visión de Dios que él viene pronto cuantos adoran a Dios aleluya Dios Dios está llamando para el caja Dios está llamando para su arca tú sabes qué pastor hace unos días atrás una semana atrás estaba viendo alguien que posteó creo que fue el pastor que era mío allá en Puerto Rico mi pastor mi primer pastor verdad allá en Puerto Rico cuando yo me conseguí él fue el que lo puso que dijo que los animales en el arca eran más obedientes que la misma gente ¿sabes lo que es eso? los animales de dos en dos de dos en dos después se cerró la puerta y después ¿qué pasó? al que quiera saber de esa la historia de Mateo 24 y siga por ahí Aleluya sí porque no le voy a decir la historia búscala ahí de asignación mi alma adora a Dios los versos más por ahí del 44 por ahí vive Jesús Aleluya lo que habla Aleluya de Noé que como en los días de Noé son los días de hoy Aleluya estarán casándose y dándose el cansamiento estarán dando la importancia no dando la importancia a las cosas de Dios las cosas materiales son más importantes que la de Dios las cosas de afuera son más importantes que estar en la casa de Dios Aleluya buscar la presencia de Dios Aleluya acercarse al trono de la gracia para que puedas llenar el socorro de Dios Aleluya eso está en segundo plano yo no pude estar ayer mi hermano porque yo Aleluya eran mis 25 años Aleluya de aniversario de matrimonio vive Dios la pastora ya había hablado con ella mi alma adora Dios porque las cosas hay que coger la embalanza cuando mi marido me dijo si esta situación yo le dije ok está bien yo voy a hablar con la pastora pero créeme que el deseo mío estaba aquí la pastora sabe vive Dios Aleluya el deseo mío era estar en Getiro hermano mi alma adora Dios porque el espíritu eso es lo que le indica el espíritu te indica el espíritu tuyo que tu tienes que meterte más con Dios Aleluya que aquellos Aleluya que cuando Dios hablaba que le decía mira las señales los fariseos le decían pero cuáles son las señales pero ustedes están pidiendo señales que señales le voy a dar yo a ustedes si ustedes son unos fariseos y unos hipócritas Aleluya ay Dios se dañó mi alma adora Dios se dañó esto bendito sea tu nombre mi alma adora Dios Aleluya aquellos pedían señales mi alma pero Dios le dijo pero señal no le será dada señal no le será dada porque ustedes son unos incrédulos unos hipócritas y unos mentirosos Aleluya a su nombre pero sabe que hermano cada día el espíritu el espíritu me inquieta blanca 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 aleluya mi alma adora Dios porque yo no sé quién lo percibe mi alma adora Dios aleluya pero Cristo viene y Cristo está a la puerta Cristo viene pronto aleluya su nombre será gloria muchos están ignorando aleluya la venida de Cristo y muchos los van a sorprender haciendo cosas que no deberían hacer muchos estarán chismeando mi alma adora Dios muchos estarán llevando a otros a las cárceles mi alma adora Dios muchos estarán amasamos aquí amas aleluya poderoso de Dios hermano viene una persecución grande hermano van a ver el precio vive cuídese que no sea usted aleluya señor advierte hermano yo no estoy diciendo que mira que Dios ve libre yo lo que estoy diciendo es que cuídese usted bien aleluya cuide los pasos que usted está dando cuide aleluya todo lo que tenga referencia a usted aleluya porque hay gente mala también puede ser que usted lo esté haciendo aleluya como Dios lo indica como Dios quiere pero puede ser un vecino que diga este que tiene harto voy a ver si hago algo en contra de él voy a ver que hago para meterlo preso mi alma adora Dios aleluya cuide todo de usted porque el enemigo está bien enojado el enemigo sabe aleluya que a través aleluya de todo lo que está ocurriendo mundialmente que algo viene de camino a su nombre sea la gloria aleluya él se está perfilando para eso por eso estamos teniendo dudas por eso está metiendo incredulidad en medio del pueblo aún de aquellos que se decían cristianos de 20 de 12 de 13 de qué sé yo cuántos años mi alma adora a Dios está el enemigo también metiéndole el gusanito dentro de la mente aleluya su nombre sea la gloria para que no crea mi alma adora a Dios la gloria sea para Dios mi alma adora a este hombre señor amado hay espíritu santo de Dios aleluya pero Dios va a trabajar con aquellos que tengan interés de trabajar Dios va a acercarse a la cueva tuya para sacarte cuando vea a ti el producto cuando vea en ti el interés de querer trabajar para él cuántos adoran a Dios no te puedes hacer cruzar de brazos hermano no te puedes dejar intimidar por nadie el único que pagó el precio pero el precio bien caro y que le costó a precio de sangre fue a Jesús aquí nadie va a estar aleluya nadie va a estar dándote el sacrificio que hizo Cristo yo te puedo ayudar en la oración yo te puedo ayudar en un ayuno pero tú también tú tienes que poner tu parte santo eres aleluya yo no puedo poner toda la parte por ti yo puedo poner mi parte lo que Dios me indica para yo hacer yo lo puedo hacer pero yo no puedo aleluya inquietarte más allá de lo que el Señor a mí no me diga porque hay una parte que a ti te toca aleluya hay una parte que a mí me toca mi alma adora a Dios yo toda la carga yo no se la puedo dejar a los pastores yo toda la carga yo solo la puedo dejar a mi esposo no toda la carga mi esposo no la puede dejar a mí aparte aleluya cada cual tiene que levantarlo aleluya su nombre sea la gloria mi alma adora a Dios ay gloria a tu nombre aleluya la gloria de Dios aleluya yo me gozaba hermano y aquí termino mi alma adora a Dios yo me gozaba con esa transmisión del bien hermano mi alma adora a Dios alguien me pregunta me dice tú estás aleluya el hermano Giancarlo que fue el que me entrevistó mi alma adora a Dios a su nombre y me dice tú estás preparado para eso seguro que sí porque cuando tú estás preparado para eso es porque Dios ya te ha limpiado cuando tú estás preparado para hablar aleluya aleluya cara a cara aleluya es porque Dios ya preparó tu corazón es porque Dios ya salvó tu corazón es porque Dios ya hizo la obra en ti aleluya gloria a Jesús cuántos adoran a Dios porque no fue una infancia buena la que yo pasé pero me crié en un caserío un caserío aleluya que para el tiempo que me crié vive Jesús aleluya allí había placentero aleluya allí todo era hermoso mi alma adora a Dios pero aleluya después de cinco años en adelante comenzó a venir aleluya la inmundicia comenzó la titanería comenzó a venir a dañarse el canto mi alma adora a Dios pero yo me crié en un ambiente sano en un ambiente próspero mi alma adora a Dios pero allí aleluya aleluya su nombre sea la gloria allí también aprendí aleluya gloria a Jesús la gloria sea para Dios yo me convertí hermano a los quince años mi alma adora a Dios y me decían tú te vas a convertir en una vieja con quince años tu quinceñero te va a ir ahí te vas a poner viejo y me salí pero bastante grande fue Dios que me guardó dieciocho años cuando me trajo a los caminos ¿sabes qué me dijo? todo ese espacio de los quince años que te desapareciste vive Dios yo estaba caminando contigo también y te estaba ayudando aleluya y te estaba salvando aleluya de los peligros y te estaba cuidando aleluya de los sitios que te metí a mi alma a mí me estuvieron por matar dos veces no lo digas me estuvieron por matar dos veces tú sabes lo que tú es ver cara a cara frente de ti una pistola Smith & Wesson cuarenta y ocho calibre para tu su y una manzalaya que te la pongan de frente que ya tengan el dedo en el gatillo que ya te me digan te voy a matar te tengo de cerca y ahí la bala no salió y que cuando tú vengas a los caminos del Señor el Señor te diga de las que yo te libré porque cuando Dios tiene propósito para contigo vive Dios Él te guarda aun cuando tú no le estés sirviendo a Él aleluya su nombre sea la gloria el testimonio era mucho más allá mi alma adora a Dios lo que pasa es que uno omite vive Dios ciertas cosas pero Dios es maravilloso yo siempre le digo a Dios cuando tú sientas en mí el deseo de yo querer hablar amén hablo Dios pero cuando no no aleluya pero sabes qué ya estoy dispuesta a decirlo ya estoy dispuesta a hablarlo ¿sabes por qué? porque Dios entró y sanó mis heridas y sanó también mi corazón aleluya y para terminar mira se me guardó más bien que mandó un ángel que fue mi vecino ya yo terminé pero voy a terminar con esto de la predicación ya yo terminé guardó un vecino porque yo quería yo quería matar a mi padrastro ¿sabes? si él está ahí mira a mí espero que te convierta si no te has convertido pero sabes que estoy orando a Dios yo iba a matar a mi padrastro porque él era bien abusivo con mi mamá un día yo venía de la universidad de la universidad en Puerto Rico y lo vi azotando a mi mamá que le iba a empujar por la escalera por el apartamento donde nosotros vivíamos los cuartos eran arriba y la sala era abajo y lo agarré que le iba a empujar a mi mamá por la escalera cuando yo entro yo dije ¿qué tú vas a hacer? no te atrevas a ponerle un dedo a mi madre porque aquí yo te voy a matar te voy a ir aunque yo vaya presa pero te mato delante de mí él no respetó y siguió golpeando a mi madre agarré y salí y me fui para casa de un vecino porque tenía la puerta abierta de la frente y le agarré un cuchillo de la de la cocina y venía para atrás cuando siento detrás de mí que me agarra en la mano me dice ¡Van a tu mano! ¡Aleluya! tú no vas a ir presa llama a la policía yo te voy a llamar la policía ¡Aleluya! yo te voy a llamar la policía porque él va preso ¡Aleluya! pero yo lo iba a matar porque él no me respetó él siguió golpeando a mi madre mi alma adora a Dios ¡Aleluya! pero el vecino me aguantó la mano y ¿sabes qué? de esa también el Señor me habló me dijo ¿te acuerdas? porque Dios habla por fecha ¡Aleluya! 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 Dios cuando te va a ministrar te habla por fecha te dice ¿te acuerdas cuando tú ibas a matar a fulano? ¡Aleluya! ¡Aleluya! hermano yo tengo mucho que agradecerle a Dios sinceramente mi alma adora a Dios pero ¿sabes qué? hermano mi alma adora a Dios la gloria siempre se la doy a mi Dios mi alma adora a tu hombre Señor ¡Aleluya! si alguien necesitaba de este testimonio escúchelo bien mi alma adora a Dios Dios nunca llega tarde Dios siempre llega en el momento justo en el momento preciso que tiene que llegar para arreglar tu vida mi alma adora a Dios él no quiere que tu vida se destroce vive Dios ¡Aleluya! el vecino me decía tú sabes te van a echar perpetua mi alma adora a Dios va a estar más de 20 años presa yo dije no entonces ¿qué va a hacer de mi madre? ¿qué va a hacer de ella? él fue el que me llevó a recapacitación pero cuando vine a los caminos del Señor le dije Dios tú tenías mi vecino de ángel ¡Aleluya! a su nombre gloria así que hermano si estás metido en la cueva si no quieres salir de ahí vive Dios Dios va a seguir tocando tu puerta pero acuérdate que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre ya un día se va a ir un día se va a desaparecer y ya va a dejar de existir mientras esté tocando a tu puerta mientras entra entra a la cueva al escondite tuyo permítelo entrar y que sale tu corazón a su nombre y a la gloria así que hermano puesto de pie te doy las gracias Señor por esta tu palabra Dios gracias Señor porque fuiste tú el que me la diste Dios Señor y yo te honro y te doy la gloria porque fuiste tú Señor amado yo te pido Dios mío Señor que aquí no quede esta palabra que siga Dios mío produciendo en cada uno Señor en el nombre de Jesús que siga impartiendo vida y esperanza Dios mío que refuerce Dios mío Señor aleluya aleluya al espíritu de cada uno que aquel que esté débil Dios mío Señor tú le des fuerza aquel Dios mío que ha retrocedido vuelva a ti Dios mío Señor aleluya y sea firme para contigo aquel que ha dejado de hacer lo que tenía que hacer que vuelva a retornar desde el principio Padre en el nombre de Jesús a ti te doy la gloria y la honra gracias Señor por esta oportunidad que tú me das gracias Maestro amén amén y no se deja amedrentar por el enemigo hermano estamos en los tiempos difíciles y peligrosos tenemos que actuar con rapidez Dios les bendiga y mi pastora amén gloria a Jesús aleluya gloria a Dios Señor continúa diciendo entre la hermana blanca amén bendito el Señor aleluya Dios sigue ministrando amén por el mismo mensaje que traímos esta mañana la gloria de Dios aleluya porque el Señor sabe cuál es la necesidad de nosotros amén bendito el Señor la segunda predicación ha sido amén la segunda parte del mensaje de esta mañana amén bendito el Señor así que hermano vamos a orar aleluya bendito el Señor para que el Señor le dé fortaleza aleluya al pueblo de Dios aleluya y si hay algún hermano que se quiere reconciliar con el Señor amén si hay alguna persona amén que quiere aleluya caminar con Cristo salir de la cueva amén bendito el Señor y comenzar a caminar en el propósito de Dios amén levante su mano donde usted está gloria a Dios aleluya bendito el Señor no tiene que pasar la frente si no lo desea amén levante su mano donde está gloria a Jesús vamos a estar orando por usted bendito el Señor acuérdese lo que dice el mensaje aleluya Dios no contenderá para siempre con el hombre Dios toca la puerta si tú le abres él entra aleluya pero si tú no quieres aleluya abrirle la puerta bendito el Señor él es un caballero él no va a entrar a la fuerza él dice si alguno quiere venir en pos de mí si alguno quiere o sea es voluntario amén él toca y si tú lo dejas entrar él entra pero si tú no quieres dejarlo entrar él no va a entrar él no te va a forzar amén bendito el Señor pero aprovecha la oportunidad que Dios te da amén bendito el Señor porque el día que te presentes delante de la presencia del Señor aleluya él te va a decir te acuerdas cuando estabas en la iglesia de Lourdes en el 200 de la Powell Street tal día a tal hora aleluya gloria a Jesús yo te traje palabra bendito el Señor te di oportunidad bendito el Señor aleluya gloria a Jesús esto es voluntario mi hermano amén no vamos a forzar a nadie amén si usted no lo siente amén gloria a Dios aleluya pero siga viniendo no deje amén de llegar a la casa de Dios va a llegar el momento en que Dios aleluya va a hacer la obra en ti pero no lo espere que sea tarde amén aleluya no espere que sea tarde bendito el Señor aquellas personas cuando verdad Noé preparó la arca Noé estuvo 400 años predicando aleluya viene un diluvio viene un diluvio viene un diluvio y solamente Noé y su familia entraron en el arca con los animales la demás generación hermanos se murió anegados en agua bendito el Señor yo me imagino la gente desesperada tocando la puerta ábreme Noé ábreme Noé y Noé no pudo abrir la puerta porque quien cerró la puerta fue Dios y cuando Dios cierra la puerta no va a haber hombre no va a haber pastor no va a haber nadie que la abra Amén Gloria a Jesús Así que vamos a orar dentro del pedido Padre en el nombre de Jesús Estamos delante de tu presencia Señor y te damos gracias por esta palabra poderosa que tú nos has seguido ministrando en este día Señor Dios mío tú nos sigues hablando porque tú amas a tu pueblo Señor tú nos amas tú no quieres que nadie se pierda tú no quieres que ninguno perezca Padre mío sino que todos procedamos al arrepentimiento Señor mira este pueblo Padre amado mira las visitas que están aquí en esta mañana Padre Aleluya las presentamos delante de ti mi Dios amado sigue ministrando a su vida Señor sigue Dios mío trayendo palabras para ellos Padre amado dale oportunidad Señor de arrepentirse dale oportunidad de volverse a ti dale oportunidad de que abran su corazón Dios mío Aleluya Señor y confiesa en el Cristo como salvador de su vida te pido Dios mío que tú los guardes que tú los protejas Aleluya Señor como tú Dios mío Aleluya cuidado de cada uno de nosotros Señor aun cuando estábamos en el mundo aun cuando estábamos dando de la espalda tú cuidabas Señor de nosotros Padre mío así te pedimos por estas almas así te pedimos por estas vidas Señor Aleluya que seas tú cuidando de ellas mi Señor amado para que el propósito tuyo se cumple en ellas Padre mío Aleluya que a tiempo ellos pueden reconocer Señor Aleluya que hay un solo camino que hay una sola puerta Aleluya que tú le invitas a entrar por camino tú nos invitas en esta hora Aleluya abrir por Aleluya a entrar por esa puerta oh Padre Santo nos permita Aleluya que el enemigo endurezca sus corazones de tal manera que nos abran las vueltas en el nombre de Jesús Dios mío fortalece a cada hermano en esta mañana fortalece a tu pueblo Señor permita que esta palabra haya producido más fe en su corazón fortalece fuerzas nuevas en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra gracias Señor Amén y Amén bendito el Señor se continúe bendiciendo tu hermana Blanca Amén bendito el Señor Aleluya continúe diciendo cada hermano en esta mañana Gloria a Jesús esta tarde ya que ya son casadas de las doce Amén Gloria a Jesús le decimos a la visita Amén Amén Gloria a Jesús no se detenga vuelva Aleluya vuelva a la casa del Señor Aleluya si estás aquí no es de casualidad es porque Dios te ama que Dios quiera darte la oportunidad de salvación bendito el Señor Aleluya quiero Amén en esta hora Amén que el pastor se le olvidó presentar aquí Amén bendito el Señor